Música Hey gente como estan? Aquí Random Mexican Gamer teniéndolos un nuevo video de nuestro gameplay y vamos a jugar Kingdom Hearts Chain of Memories en el video pasado nos dimos cuenta que Riku sigue sin armarla, el Capitán Garfi es un hijo de perra y pues Simon solamente nos quedan el bosque de los Sinacres y Atlántica así que vamos a Atlántica, YOLO tu eres el fondo del océano uff eres un genio, como podemos respirar? sabe es justo como respirar aire, pero no es aire, ves? Alguien esta nadando hacia acá yey ma girl si alguien pregunta no me vieron que? perdon, lo siento, nada mas digan eso hey, que es esa cosa que tienes ahí brillante? no, no, nada, recuerden no me vieron uy entonces me imagino que la mala aquí va a ser Úrsula estoy que la mala aquí va a ser prometiendo que la mala la 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 la... pareja que pojamelas Nice Oh, bueno Acá los compas de Harlem Shake Oh Nope Nope Bájense de ahí, pinche zorras Rock you Fuck you Ah, pinches zorras Tu pedo Harlem Shake Son of a bitch Guard it through Ah, genial Estúpido Metroid ¿Y por qué el compa este es pretty scary? Está acá abajo Abajo del mar ¿Y por qué puedo utilizar Combos de fuego abajo del mar? Makes no sense Oh, este compa es nuevo Oh, wey How you doing, sir Aquí el sujeto también Bueno, alguien no se quiere bajar de ahí Bueno, alguien se cansó después de un solo ataque Qué bueno que está gordo False bounty Bueno, solo hay un lugar a donde ir Stop, 7 It's okay, I guess Eso es inútil A ver Uno Moogle room Moogle room ¿Cuántos moogle points tengo? 890 Creo que me la voy a guardar Me gustaría utilizar uno de 3, 4 Bueno, vamos por el false bounty Total Juntos No, 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 quítense 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 No, no, no Quítense 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 Nice A ver Aquella zorra Se salvó ¿En serio? ¿No me pudieron romper una carta de Goofy de 2? Useless bitches Llegó mejor para mí, ¿verdad? Pero Jajaja Datos inútiles Nope Oh, white room Okay Okay, okay, okay Claudio Ah, bitch Stop moving Ah Zorras Ah Igual Ya tiran buenos chingazos A ser enemigos de agua Obviamente Tengo que atacarlos con fuego Alright Uh-oh Ah, shit ¿Qué? ¿Tú también vas a meter al Harlan Shade? Ah Stupid bastard Nope Oye, qué buen combo Ah, lale Goofy Se hace inútil Hasta para eso eres inútil Uh Ah Black room overriding Shock impact Okay Statues Shock impact Simba's roar Sends enemies flying And triggers Stop Simba Y cualquier Y dos ataques cualquiera Okay Yo pensé que iba a hacer algo Con la magia de Thunder Pero Pues Bueno A ver Uno de cinco Ja Pues vamos Con el de cinco Solamente había Ok Entonces Aquí hacia arriba Es Pues Ese pedo Y luego para acá Me imagino que Para acá Este debe ser el último Wow Estos lugares ya están poniéndose Un poco más grandecitos Pisotón Este Eh No Creo que esa no es la Keep beginnings Nope Homing Blizzara Está aprendiendo Ah Slates nuevos Hasta por respirar Casts a Blizzara spell That seeks out Target Targeted enemy Arrow, Blizzard Y cualquier magic Attack Arrow, Blizzard Y cualquier magia Yeah Nada happening A ver Seis Este es de ocho Seis Este es de ocho Ok A ver Hacia abajo Pues vamos Hacia abajo Vamos a poner El Guarded Trove Yes Yink Oh Ey Que Que onda Hace rato Que no veía Uno de esos Hace mucho tiempo Que no veía Uno de esos De hecho Pero como ya Tengo bastantes Slates Aquí Tranquilos viejos Aquí en los decks Pues Ya Los gordos Esos Que Son inmunes Por el frente No me van a hacer Nada No deberían ser Demasiado problema Al menos Ah Stop It Zorra Ni siquiera Ni siquiera me salió Uno de esos A ver Estúpida No entiendo por qué Hace tanto daño Si Luis es tan débil Digo utiliza cartas Tan maricas Tan débiles No Stop Claudio Gracias All mighty darkness Yeah Not happening Not happening Bro Ah Cabrón ¿De dónde salió Ese sujeto? Ay Cosa perra Oh De los enemigos Esos que Vuelan por todos lados Como imbéciles Se lo pasan Oyendo de mis ataques Come here And let me kill you Y luego Los amigos De Harlem Shake Ah Yo no quería hacer eso En este momento Pero Hey Stop it Ah What the fuck A ver Quédate ahí Zorra Ah Puta Genial Eh Fuck off Ah What Estúpides Quitate A ver Quédate ahí Oh Le pega a los dos Uh Otra carta mística Key to rewards Yeah Hablando de rewards Moogle points Y Thunder Fire A ver Hacia abajo Oh Why not Siete o más Tengo una de siete Tengo otra Guarded Trove Yolo ¿De dónde sale otra de siete más? Pues ahí sí Ya utilizo la white form Ah Shit How you doing No No Stop it No Mientras le puedo pegar Con todos los golpes A uno Dijo él Mientras fallaba Con uno De los dos Tengo una de siete más Tengo una de siete más Tengo una de siete más No Ay, hijo de esta perra Ahora sí te pones enfrente de mí, ¿verdad, zorra? Bistillo No, bitch Alchemic Waking Subo de nivel CP Me imagino que, creo que ya había dicho esto, pero me imagino que eso significa Card Points Ah Big Four Nope No, 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 no Mínimo lo pego a estos imbéciles, están Elevados Yeah Ah, ya estuvo con los Aquamanes Simón No, 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 aquí le estoy pegando a los dos No Stay Stay Ay Ay, hijos de perra No No Ah, goddammit, Dano Ok Ok Ok, you stop Ah, right Ah, right Ah, sí Yo lo, ni modo Chingazo limpio como antes Almighty Oh, almighty darkness Ya estuvo con esas Oh, Crab Claw That's a new one Oh, solamente necesito una de ocho Hey, how you doing ¿Quién dijo una de ocho? Quite Room Oh, muchos Moogle Points Sí, claro, cabrón Déjalos ir a todos Eh, ¿dónde están? No Goddammit, man Fuck off You understand those white mushrooms, entonces Ah, goddammit, man Super fácil es encontrar Is, ah Algo Alguien Me puede ser útil Por aquí Y aparecer Come on Ajá Ajá Yes Yes Ok, resulta que si no los atrapó La primera va a ser un Una carta desperdiciada Justo ahora que sé que Tengo que hacer con ella Ey, how you doing, sir Ah Ah Creo que este quiere fuego Wait No, se quiere Thunder Damn it man No A ver, Ice Está haciendo como que tiene calor Está haciendo como que tiene frío A ver Tiene frío Yay, yay Tiene calor Yay, yay Tiene frío Ay, grandísimo hijo de puta Cambian demasiado rápido Necesito hacer un deck nada más con magia Para estos estúpidos entonces I guess so A ver View decks Vamos a poner puras magias Uno Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Ok, well then Ahí está A ver si así Ahá Ahá Oh, me da Muggle Points Y una P A ver A ver Ice Y luego ¿Qué quiere? Ice Y luego ¿Quiere Fire? Yay Ok 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 Vamos a cerrar los ojos Thunder 5 Is a premium cord Cord Quip Esto es Thunder 7 Como sea Mínimo Aquí si pude Oh Por cierto Jeje Tengo equipado Ok Muy bien Jejeje Bueno Iba a decir Necesito poner un deck Que valga la pena Si no me la van a ensartar Viguerita Pero si Al parecer Solamente hay tres De estos Digo hay dos de estos Objetos por cuarto Al menos aquí Pues Aproveché uno Ahora La pregunta es Esta es la puerta Que necesito No No Se me hace que Esa es la última Uno Tiene Tiene que hacer De nueve Vamos a utilizar Esto de una vez Entonces Vamos a sacar Guardado Oh boy Y en el próximo Video Vamos a jugar Kingdom Hearts Chain of Memories Genial Nevermind Dejenme Termino esta pelea Hey Tranquilo Zorra Stop Son of a bitch Bueno ya nada más Queda aquí el perdedor Experiencia Almighty Darkness Ah Ok Ah No 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 I Suck Nada más porque todos estén de aquel lado Significa que lo voy a pegar a todos Aquí si le pego a todos Iba a decir another weapon De hecho si pero no se porque lo iba a decir en inglés Como sea Ahora si en el próximo video Vamos a jugar Kingdom Hearts Chain of Memories Mira nada más vamos a aprovechar otro de estos White Rooms Por lo pronto como siempre gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo